Ella es estrella y está de cumpleaños. Esta osa de anteojos cumple 16 años y desde los 4 meses vive en el Parque de las Leyendas, donde gran cantidad de público se reunió para festejar su onomástico. ¿Qué le parece el cumpleaños de la osa estrella? Me parece importante esta fiesta temática porque concita la atención de la gente, de los niños, y especialmente para nosotros que venimos de lejos, yo vengo desde Moquegua. ¿Cuál es tu nombre? Estrella. ¿Estrella? Igual que la osita. ¿Qué te parece nuestra osa de anteojos estrella? Bien. ¿Bonita? ¿Qué piensas al verla? Ahorita ella está comiendo una torta, su torta hecha de zapallo. Rica. Sus cuidadores le obsequiaron una torta muy especial, un zapallo con verduras y frutas, y el público no dudó en cantarle el cumpleaños feliz. Pero, ¿cómo llegó Estrella al Parque de las Leyendas? Es una osita de 16 años, cumple su dulce 16, vino aquí al parque de cuatro mesecitos, proveniente de un rescate, lo rescató Inrena y nos trajo en ese momento. Es una osa saludable, como pueden ver, pesa alrededor de 110 kilos, mide un metro 45 en promedio, está muy bien conservada, es muy, muy dócil. Estos animales, también llamados osos andinos o sudamericanos, viven en las zonas montañosas de los Andes de Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela. Son solitarios y se juntan solo para parearse. Bueno, ella recibe tratamientos preventivos, ¿no?, sus controles sanitarios, como todos los animales del parque. Sus controles son anuales, pero también se hacen controles de orina, de heces, ¿no?, para saber cómo está. Su cuidador es Alfredo, es un ingeniero zodotecnista que es especialista en, justamente, es especializado en osos. Estrella es uno de los seis osos de anteojos que viven en el Parque de las Leyendas y es una de las engreídas de los cuidadores y del público, en especial de los más pequeños que la ven como si fuera un peluche en tamaño real.